Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia como un acuerdo de salta Si la tarde es color lapacho y en el aire hay olor a zamba y la copla es una paloma como un acuerdo de salta y si lejos estoy yo siento que estás metida en mi alma y es un grito mi corazón cuando te canto esta zamba y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de salta cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras y la copla se hace acullico como un acuerdo de salta y si el vino anda amanecido por las trenzas de una maguala y la copla se queda sola como un acuerdo de salta y es un grito mi corazón y es un grito mi corazón cuando me acuerdo de salta cuando me acuerdo de salta un grito mi corazón y la copla